Esto es lo mejor que puedo hacer Y ni siquiera soy tan bueno Nena déjame verte bien Si no te veo no te siento No quiero nada de mala gana Ahora tengo hambre en las manos Si del mundo no te sabes defender Te vas a tener que esconder Dormir, comer ¿Qué otra cosa puedo hacer? Decir, hacer Si no me la creo yo ¿Quién me la va a creer?